Cuenta regresiva para la llegada del invierno, estación que se caracteriza por las precipitaciones y las bajas temperaturas. Quienes no lo han pasado nada de bien con este periodo son quienes viven en situación de calle. En la comuna de San Antonio es común ver a personas viviendo en esta situación, refugiados bajo algún árbol, entre muros, tapados con lo que han podido encontrar. Es por este motivo que la comunidad educativa del Colegio Bicentenario Industrial de San Antonio está organizando una campaña de recolección de ropa. Fue el coordinador del departamento pastoral de esta casa de estudios, Eduardo Mardones, quien entregó más detalles. Dentro de múltiples actividades sociales que hacemos en este mes, culmina con una cena para personas que están en situación de calle, o para quienes lo requieran también, digamos, para trabajadores informados o para toda la gente que por ahí hacen otro tipo de trabajito y están en esta situación un poco desfavorable económicamente, los invitamos a esta cena, digamos. Y en esta cena lo que queremos nosotros es poder regalar una frazada, un gorro, una bufanda y guantes, o sea, un kit de invierno. Una cena para personas en situación de calle es lo que brindará a la comunidad educativa este próximo 13 de junio, por lo que si tiene algún gorro de lana, bufanda o frazada, puede hacerlo llegar hasta la escuela industrial. Para ayudar, solo debe acercarse hasta el establecimiento para entregar su aporte. En la tarde, solo tienen hasta el 13 de junio en la mañana, y solo acercándose al colegio, solo acercándose a una persona natural, a una institución, acercándose al colegio, preguntando por mí, Eduardo Mardón, encargado pastoral, o simplemente dejándolo en la portería. La cena solidaria se realizará en el mismo establecimiento. Sus estudiantes se organizan en cuadrillas para salir a buscar a quienes necesiten de un plato de comida caliente y de ropa de abrigo, una acción que permite generar conciencia con respecto a esta problemática social y que tiene relación con ayudar a quienes viven en situación de calle. Nosotros hacemos la cena en el colegio, porque es una cena, tenemos un grupo musical, amenizamos la cena a estas personas. Sí, hacemos un recorrido buscándolo. Vamos, recorremos la calle, hay un grupo y un equipo que va y los invita a esta cena. La comunidad educativa lleva varios años realizando esta acción solidaria. El año pasado llegaron cerca de 70 personas, un número alto que llegó en busca de comida y ropa para pasar el invierno. Este encuentro permite también que los mismos estudiantes puedan brindar un momento de compañía. Son bien concurridas, la última que hicimos fueron 70 personas, desde adultos mayores a niños y oscilan entre 70 y 100 personas, 100 platos que es lo que tenemos que hacer y en esta parte son ropa de abrigo, ropa de invierno y en octubre recolectamos otra cosa. Pero lo importante es que nuestros estudiantes conozcan la realidad, conozcan que ven y conversan con las personas que van, ellos les cuentan que no son gente que nació en la calle, es gente que es profesional, que por una mala decisión, por una mala vida terminó ahí y que ellos se den cuenta que eso, ninguno de nosotros está ajeno a que nos pueda pasar. La cena solidaria no solo entrega alimentos y ropa de invierno, sino que también brinda un espacio para que las personas en situación de calle puedan compartir entre ellos o conversar con alguno de los estudiantes. Lo importante es que esta comunidad está empatizando con una cruda realidad. Si usted desea sumarse, puede hacerlo donando ropa de abrigo, guantes, bufandas, gorros o frazadas. Ayudas que se pueden dejar hasta el 13 de junio en la Escuela Bicentenario Industrial de San Antonio.